La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Al terminar la comparecencia de dichos funcionarios quienes quieren empezar a cumplir sus promesas de campaña, acordaron con los legisladores de la capital a llevar a cabo las obras que tienen proyectadas, la mayoría en materia de seguridad, luminarias, reparación de la red. La red hidrosanitaria, infraestructura vial y educación. CDMX proyectan rehabilitación por sismo del 19-S. En dos años las comparecencias ante dicha comisión legislativa iniciaron el pasado 16 de noviembre para concluir 12 días después y durante los mismos, los alcaldes dieron cuenta de lo ejercido este año y sus propuestas de trabajo para 2019, por lo que apelaron a la buena voluntad de los congresistas locales a fin de que les aprobaran sus peticiones. Magdalena Contreras fue la única alcaldía que no proporcionó cuánto solicitará de presupuesto, con el argumento de que será el 6 de diciembre, cuando su consejo lo apruebe, pero en la propuesta de las autoridades entrantes plantean asignarle 1.699 millones de pesos. A pesar de que ya recibieron un techo presupuestal, algunos de ellos no lo recibieron con agrado, como fue el caso de Julio César Moreno Rivera, titular de la alcaldía de Venustiano Carranza, quien se apuso a recibir solamente 2.796 millones de pesos, por lo que pidió 448 millones de pesos más a fin de que dar su solicitud de recursos en 3.244 millones de pesos para 2019. Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, también manifestó su inconformidad con la cantidad que se le asignaría 3.361 millones de pesos, por lo que demandó 3.930 millones de pesos, pero lo ideal sería que el presupuesto llegará a 7.000 millones de pesos, pues, alegó, atiende a una alta población flotante que transita por dicha jurisdicción. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, fue la que más financiamiento solicitó, 5.781 millones de pesos, menos de los 5.843 millones de pesos que le debería tocar. Milpa Alta fue la alcaldía que menos recursos solicitó, 1.400 millones de pesos, mientras que el titular de la jurisdicción de Tláhuac, Raimundo Martínez, demandó 1.800 millones de pesos. Francisco Chigüil, alcalde de Gustavo Amadero, pidió a los diputados locales en su comparecencia 4.774 millones de pesos. Ninguna recibirá menos por su parte, Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa, ofreció que el próximo año ninguna alcaldía recibirá menos recursos de los que les entregaron en 2018, pero las peticiones presupuestarias de los alcaldes rebasan los 42.819 millones de pesos planteados inicialmente por la próxima mandataria. En su propuesta de fórmula de distribución de recursos para 2019, la administración que entrará en funciones mañana señala que en el presupuesto de este año fue asignado con un criterio poco claro y que algunas de ellas recibieron más dinero que otras. Ante esto, planteó una nueva fórmula de asignación de recursos con la cual la bolsa a recibir llegará a los 42.819 millones de pesos, pero los alcaldes piden 1.737 millones de pesos más. Incluso en la propuesta de esta fórmula explicó que el presupuesto 2018 tuvo distorsiones entre alcaldías al asignarle más recursos a algunas de ellas, sin un criterio que fuera claro o transparente. En dicho documento se ejemplificó este incremento desproporcional, pues mientras algunas recibieron 47% más, otras solo un 4% extra. Punto. Por ello, para no impactar negativamente en el ejercicio del gasto, el ajuste de las distorsiones actuales será paulatino. ¡Suscríbete al canal!